Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola muchachos y muchachas, comenzamos esta nueva aventura con Pokémon versión Esmeralda. La modalidad de este juego es que aplique un programa el cual básicamente altera todo el juego, los Pokémon iniciales, los Pokémon salvajes, los Pokémon usados por los entrenadores. Así que básicamente todo lo que encontremos en este juego va a estar así a lo random. Y pues, como ya no tengo nada más que decir, ¡iniciemos! ¿Ven a lo que me refiero? En este intro creo que ponen un Meryl o no sé qué Pokémon pongan, pero definitivamente no sale un Dosclops. Este mundo es completamente habitado por criaturas conocidas como Pokémon. Nosotros humanos vivimos al lado de los Pokémon, a veces son compañeros de juego, amigables, otras veces trabajan junto con nosotros como compañeros de trabajo y otras veces se adentran en una batalla, como nosotros, pero no sabemos todo sobre los Pokémon, pero no sabemos todo sobre los Pokémon. que no se conocen, bla 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 bla. Veamos, ¿soy hombre o mujer? Pues supongo que soy hombre. Estoy muy seguro que soy hombre. Nuestro protagonista se llamará Juancho. Muy bien. Bla bla bla. Muy bien. Muy bien. Juancho, estás aquí y no te secuestraron. Ajá. Bla bla bla. Mi bien. Muy bien. Tenemos esta poción Y seguramente lo vayamos a necesitar La verdad no me importa el tiempo No sé si haya eventos de tiempo en este juego Pero Como todo está hecho al azar No me interesa Su amigo Beach Digo Beach Muy bien Antes de irnos vamos a atender esto Porque ya me aburrí De que fuera tan lenta Tan lento Las palabras Ah si 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 Vengo a robarles a su hija Digo vengo a robar su casa Definitivamente quise decir casa al principio Bla 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 Me puedo quedar con la poca bola Por favor que tan Ja Un zigzagoon Muy bien Ja 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 Un metang Un honetail O un marsh thump Ja Me iré por metang Metang Y su línea evolutiva Siempre han sido De mis favoritos Quisiera saber Cuál es su naturaleza Sassy No se No se No se que sea Supongo que aumenta la Defensa especial Pero no No estoy muy seguro One hit K m K Ko La 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 que nombre estará bueno para metáñez vamos a ponerle no sé qué ponerle de nombre vamos a llamarlo Federico las aventuras de Juancho y Federico muy bien como les digo los combates aquí son al azar les dije muy bien Federico es hora de ganar algo de experiencia vamos a ver qué otro Pokémon sale en esta ruta espero que sea algo bueno ok no lo que no me gusta de este asunto es que Metang se hace digo Federico se hace daño solo con sus ataques espero que recuerda Federico tiene algo un TM-26 que también por cierto todos los TMs y todos los objetos se crearon al azar también al momento de crear este archivo así que no tengo ni la menor idea de qué vaya a ser este TM vaya mugrero muy bien el TM más inútil que he visto en mi vida blablabla blablabla veamos qué Pokémones aparecen en esta área nice si tuviera algún ataque eléctrico estaría genial pero no lo descubriremos hasta que lo capturemos en muy bien bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Bueno... ¡Oh, por Dios! Eh... He ahí el efecto de... ...el Randomizer... ...en su máximo esplendor. Un Regi ahí... ...en la segunda ruta del juego. ¿Cómo les quedó el ojo? Muy bien. Insisto, no me gusta... ...que Federico se haga daño solo... ...con su Takedown, pero creo que... ...tendremos que pegarnos a eso... ...durante un buen tiempo. Sigamos viendo qué Pokémon sale... ...en esta ruta... ...antes de enfrentar a Mei. No le vamos a ganar a eso. Otro Jolten. Otro Jolten. Ah... ...no puede ser. Bueno... ...el está igual o peor. Bueno... ...el está igual o peor. Muy bien. Muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Muy buena experiencia. No le vamos a ganar. De nuevo. Este... ...notarán que hay partes que de repente... ...aumente la velocidad, pero... ...es normal... ...debido a que... ...estoy jugando esto en un emulador. Y... ...y pues... ...para no hacer los videos... ...inecesariamente lar... ...muy largos... ...lo más inteligente que un Pokémon puede hacer. El único ataque que tengo. Bueno... ...como decía... ...eh... ...como es un emulador... ...y evitar tiempos extra de... ...bueno, no extra. Más que nada... ...eso... ...lo adelanto tantito... ...y así puedo acortar unos segundillos... ...del video... ...ah... ...es normal... ...no se preocupen... ...lo tratare de usar lo menos posible. Otro rey ya hay... ...buen chico... ...buen chico... ...el tanque del equipo... ...por así... ...decirse... ...y ya... ...por lo que vemos. ... ...supongo que ya vimos... ...ya para que se repitiera el rey ya... ...es que ya... ...vimos todos los Pokémon de esta área... ...sí... ...tres veces Jolteon... ...eh... ...creo que es hora de pelear contra Mei... ...para poder continuar con nuestro camino. ...muy bien... ...hola Mei... ...Mey... ...Mey... ...Mey verdad... ...creo que es Mei... ...no... ...no, no es Mei... ...es... ...la Artisan Cage... ...oh rayos... ...basicamente su starter... ...es super efectivo contra el mío... ...sí, definitivamente... ...ah... ¡Au! 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 Eso me dolió. Creo que Martian Pedro es la mejor opción. Tiene más variedad de ataques. Pero, como dije, Federico es de mis Pokémon favoritos, así que... Eh, no importa. Soy un tanque, de todos modos. Se llama Kate en la pantalla de Peleador, pero los subtítulos dicen que es May. Bueno. Creo que es necesario sanar a Federico. Muy bien. Me da curiosidad de saber qué hay en esta ruta, además de Byplum, pero... Primero quiero obtener Pokébolas. Bla, 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 el Pokédex, a huevo. Digo, genial. Perfecto. Muy bien, ya tengo Pokébolas. Y las zapatillas de correr. ¡Vámonos! Bla, bla, bla. ¡Vámonos! 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 Oh, rayos. Va a explotar, ¿cierto? Va a explotar. Va a explotar. Estoy casi seguro de que va a explotar. ¡Si no, lo mató primero! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. ¡Ah! ¡Qué! ¿Qué? Electro tiene la habilidad estática Eso es nuevo, no sabía Muy bien Vamos a comprar más pokebolas Todas las que me pueda dar señorita Muy bien, vamos a investigar esta primera ruta Un swine, ¿no? Nada Byplum Perfecto es hembra Y nos puede ayudar para vencer pokemon tipo roca como el onix de la... Brutal Rion Rion Derrotamos a Flareon Creo que no debía haber subido tanto de nivel Un Byplum macho No creo que vaya un Byplum macho No creo que es un Porco Ah no Y... ¡Ja! ¡Un keckleon! ¡Qué curioso! Ay, no creo que debería de estar subiendo tanto de nivel Luego no voy a poder capturar nada ¿Por qué tienen las mismas probabilidades de aparecer un biplum macho que un hembra? Digo, por favor, biplum, una flor No, plazos, no te voy a capturar, estoy buscando un biplum Hembra, hembra Tengo la peor suerte del mundo Ah, un iglipo, qué bonita Murder Ah, ah, ah ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, por Dios Mío, 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 tiene que ser mío Tiene que ser mío, definitivamente, tiene que ser mío, lo voy a matar ¡Oh, pará! Sí, lo maté Bueno, he matado todo lo que he visto En este juego Nunca voy a atrapar nada ¿Por qué? ¿Por qué? Mate a un sato Bueno, no es como que no me vaya a volver a salir otro aquí en este juego Pero... Nivel 3 A lo mejor, por favor, que no lo mate No te mueras No te vayas a morir No te mueras Perfecto No se murió Al fin Sí Muy bien, ya tenemos con qué capturar El Pokémon flojo Macho, vamos a ponerle A... Arturo Ya saben Arturo Está grandote Este... Y aparte es bien flojo Y es un completo inútil Ya que tiene Una naturaleza mala Pero... Me va a servir para capturar Pokémon Así que... No eres tan inútil después de todo, Arturo Aunque como este juego no lo voy a... Obviamente no es para competitivo Me voy a quedar con... Con él Ya que... Es una Slaking Aunque su habilidad es mala No... ¿Dónde está Byplume? ¿Byplume o Zapto? Estoy dispuesto a cualquiera de los dos Zapto Zapto Uuuhu Muy bien Esto va a estar feo Vamos a los Mews ¿Qué haces, Laco? ¿Qué haces, Laco? Nice Au No es necesario No lo mates, no lo mates, no lo mates Nunca voy a poder capturar ninguno No puede ser, no puede ser Muy bien Muy bien Lo último que haré en este video Es capturar a Byplume O a Zapto Uno de ellos dos No me importa cuál sea Byplume O Zapto Uno de ellos dos debe de estar en mi equipo Os do No me importa ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? Yo solo quiero un biplum. No puede ser. Creo que dejaré el capítulo aquí, atraparé a Biplum, fuera de escena, porque la verdad se va a alargar de más el video, nos vemos mañana, adiós.